La idea original de esta pieza surgió en el año 2014 cuando yo aún me dedicaba a la docencia. No fue sino hasta el año 2020, ya como artista visual, que fui incorporando a los personajes que formaban este salón de clases surrealista sobre un mar agitado, sin autoridad presente. Hago uso de la simbología para representar la situación de miedo, desconfianza y caos que se vivían en el país y en algunas partes del mundo a causa de un encierro prolongado. La pandemia me pareció el ambiente y la sensación adecuadas que transmitía esta imagen, así que la fui moldeando de acuerdo a los eventos que estaban pasando en ese año de encierro. Los nombres de los alumnos están bordados en sus playeras y representan las problemáticas sociales que fueron noticia en todo el mundo. Los personajes se muestran despreocupados, sin importarles las consecuencias o el futuro inmediato. Están ahí solo existiendo mientras el tiempo transcurre. En esta pieza, sopa de vaca, hice una asociación de imágenes. Una pequeña presa de un rancho que visité me recordó un plato sopero que yo tenía. Comencé a trabajar con la composición y este fue el resultado final. Un poco irónico. 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 Gracias por ver el video.